Chico, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy, y hoy, ¿saben qué? Si vemos, ¿qué brawler puede ser? Un 8-bit, el video termina Supervivencia, solo Digamos, un 8-bit Si vemos, un 8-bit, el video termina Ok, no, me quieren matar, ya me quieren matar Ya me quieren matar Ok, ok Si, salimos primeros Ok, vamos a salir No, volver a jugar Hasta que veamos Un 8-bit 8-bit, por favor, no aparezcas Ok Vamos a ver No A ver, vamos a... No 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 No